Si un día te quise ya ni me acuerdo aquel cariño se terminó Hoy si te encuentro no te conozco hasta tu nombre se me olvidó Fue muy bonito lo que vivimos pero ese idilio ya se acabó Ese romance que un día vivimos en amargura se convirtió Dicen que el tiempo lo borra todo con mucho gusto lo he de ayudar Quiero que el viento lo arrastre todo Tu mal recuerdo se ha de llevar Amo a la vida por sobre todo y yo las tenas me se aguanta Hay mil mujeres en este mundo y por ninguna voy a llorar Dicen que el tiempo lo borra todo Con mucho gusto lo he de ayudar Quiero que el viento lo arrastre todo Tu mal recuerdo se ha de llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!